Estamos de retorno, 21 horas con 40 minutos y queremos hacerle la invitación para que también se comunique con nosotros a la línea del WhatsApp 720 50 222, las consultas que usted guste, las preguntas o participaciones muy importantes sin duda de alguna y también la información que quiera compartir con la vía de la televisión, esto se va a emitir también en los espacios informativos a través de nuestras redes sociales. El tema del mensaje presidencial, lo habíamos dicho, ha sido muy breve, muy corto, más allá de eso y el tema con el que ha empezado el vicepresidente que hablaba de las clases medias emergentes y los 7 millones de bolivianos ahora en esta posición y los indicadores económicos han sido como que los temas más importantes con los que ha comenzado. Tanto el presidente como el vicepresidente del Estado. Hoy está con nosotros Luis Arce Catacora en los estudios, es un gusto que nos acompañe a propósito de los indicadores económicos de la implementación de un modelo hacia 13 años. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Un saludo cordial a los televidentes. Mire, yo recuerdo esto, que alguna vez ya lo veníamos hablando y decía, sí, este es un modelo que es una antítesis al modelo neoliberal. He tenido resultados a nivel de los organismos internacionales o medios de comunicación, a veces hablan del modelo y del milagro económico que tiene Bolivia. Pero hay unos indicadores que hoy los daba a conocer. Por ejemplo, tener la inversión estatal más alta en Sudamérica, la inflación entre los más bajos ha reducido la extrema pobreza. ¿Qué más le puedo decir? El tema de las reservas internacionales, que son indicadores que se observaban además. ¿Qué le dice esto Luis? Bueno, el informe del presidente yo creo que ha tocado las variables macroeconómicas más importantes y también yo destaco las variables sociales, porque de un tiempo esta parte, tanto los organismos internacionales, ahí vemos al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la propia CEPAD, al BID, siempre piropear a la economía boliviana. Que está bien, de que es un ejemplo para muchos países de la región y otros. Y se ha quedado básicamente en la evaluación de lo económico. Que evidentemente, como tú bien lo mencionabas, el tener un crecimiento sostenido y por encima del resto de los países de la región durante ya van a ser seis años consecutivos, es un logro y un récord histórico para el país. Y por supuesto, pone en alto el nombre de Bolivia, porque Bolivia está ocupando los primeros puestos. Y por más que quiera la gente de oposición, los opinadores económicos tratar de ocultar esto, cuando uno sale al exterior, ellos lo saben muy bien. Acá, quizás, manipulando la información pueden tratar de dejar de difundir esto. Pero a nivel internacional están bastante informados sobre lo que ocurre en Bolivia y esto es destacable. También el otro factor, como tú bien lo has mencionado, en realidad tenemos el coeficiente de inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto más alto de la región. Bolivia es el país donde el Estado invierte más que en cualquier otro lado, con respecto, obviamente, y de manera proporcional al Producto Interno Bruto, porque las economías son diferentes. Bolivia está sobrepasó el 13% y, por ejemplo, uno puede mirar por qué Brasil anda en problemas, porque solamente es 1.3%, ¿no? La inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto en Brasil, 3,6% en la Argentina y nosotros estamos por encima del 13%. Entonces, quiere decir que en el caso boliviano el Estado tiene un rol protagónico importante para sacar a la economía, empujar más bien a la economía y no dejarla caer en crisis y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Brasil y la Argentina, donde el Estado más bien empieza a salirse por la aplicación de un modelo económico neoliberal que entre sus premisas tiene justamente que el Estado no intervenga en la economía. Entonces, el Estado se va, se invierte poco, el sector privado en periodos de crisis no invierte, entonces, eso explica por qué la inversión en general en estos países anda mal. ¿Y por qué? Por el otro lado, Bolivia está bien. Bolivia está bien porque hay un Estado detrás que invierte. Entonces, somos, de hecho, ese ratio más alto de inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Por qué le digo esto, Luis? Porque el mensaje tenía como que estos dos, los indicadores, las variables más importantes y también estas propuestas y promesas que hacen que el Estado tenga esa certeza, por lo menos esa seguridad, así lo veíamos al presidente, de decir, garantizamos el crecimiento económico sostenido. ¿Es posible, a pesar de un contexto adverso que ya lo ha pasado en estos últimos años? En realidad, como tú bien lo has dicho, para algunos criterios neoliberales, Bolivia siempre estaba con los mejores precios y gozando de un auge de precios que nunca fue persistente y durante todos estos últimos 13 años de manera consecutiva. Hubieron alzas y bajas, como es normal. Y Bolivia ha enfrentado, por ejemplo, el año 2008-2009, el primer efecto de la caída de los precios del petróleo. Luego, el 2011, caen los precios de los minerales, que como todos sabemos somos también exportadores de minerales, y por lo tanto afectó los ingresos. Y en el 2014, fuimos testigos también del desplome del precio del barril de petróleo a 26 dólares. Un precio, inclusive, más bajo del que gozaron los gobiernos neoliberales, que estaban por encima de los 40 dólares, ¿no? En los peores momentos. Entonces, Bolivia había enfrentado un precio internacional de petróleo de 26. Y hay varios elementos acá importantes. El primero es que ese efecto la población no lo ha sentido. No ha habido despido, no ha habido recesión, no ha habido aumento del desempleo en Bolivia. No ha recrudecido las tasas de pobreza. Y la gente ha continuado con los ingresos que se tenía. Y eso se debe a que el modelo económico mostró que no solamente es bueno, como decían los económicos neoliberales, cuando los precios suben, sino también cuando los precios caen, mostrando justamente la fortaleza. Porque el hecho de estar creciendo durante seis años consecutivos por encima del resto de los países, ¿verdad? Es una muestra clarísima de la fortaleza del modelo y de la economía boliviana. Por lo tanto, enfrentar los siguientes años, donde más bien por todas las proyecciones que se tienen, vamos a observar en promedio durante la gestión 2019 un barril de petróleo de cerca de 50 dólares, que no está nada mal, ¿no? Luego de haber enfrentado 26 dólares, 30 dólares, que el precio del barril de petróleo está en 50, y difícilmente uno podría esperar negros nubarrones o que se respitan esos escenarios quizás de preocupación que hubiesen habido en el pasado, que al final la economía continuó creciendo y dio muestras de ese fortalecimiento. Entonces, mirando hacia adelante también, Abrela, yo no veo mayor preocupación, ¿no? Bueno, evidentemente no vamos a estar con 100 dólares, con 110 dólares, como estuve en algún momento, pero tampoco vamos a estar con 26 dólares, ¿eh? Vamos a estar con un promedio de 50 dólares, ¿no? Y con, evidentemente, incertidumbres a nivel internacional. Está pendiente el conflicto comercial de Estados Unidos y la China. Está pendiente la alta volatilidad que uno observa desde el año pasado, inclusive, con los precios de los principales bonos y acciones que se dan en los mercados financieros internacionales. En fin, eso vamos a tener que enfrentar. Está claro desde mi punto de vista que va a haber una reducción de la demanda en volúmenes de la Argentina y el Brasil por la recesión que están pasando estos países. Y entonces, la economía boliviana tiene que reactivar ese motor que le ha permitido crecer hasta este momento y que ha sido enfatizado tanto con el vicepresidente, claro, no lo enfocó de esta manera como yo lo voy a hacer, sino, y como también lo hizo el presidente, cuando estamos hablando que estamos sacando a mucha gente de la pobreza. Más de dos millones de personas han salido de la extrema pobreza en nuestro país y el presidente hoy mostraba un gráfico que yo también voy a mencionar más adelante, algo que en todo este tiempo que hay más tiempo de estudio y leo más, y he visto un informe que también corrobora, pero es de un organismo internacional, todo lo que presentó el presidente Evo, de esa figura donde antes cerca del 65% de la población estaba en ingresos bajos y un 30-35% estaba en ingresos medios y los restos estaban en ingresos altos el año 2005. Y como con este modelo económico, social, comunitario y productivo que redistribuye el ingreso entre la gente, hace que de pronto Bolivia haya ya dejado ese porcentaje elevado de población en ingresos bajos y donde ahora estamos viendo ya un 35% nada más de la población en ingresos bajos y el resto, cerca del 60%, un poco más inclusive del 60%, está en los ingresos medios. Entonces, realmente la pirámide que antes era con una base muy ancha de gente que vivía con bajos ingresos, se ha vuelto más angosta esa base y lo que ha crecido es la clase media. Y eso significa, Gabriela, mayores ingresos para la gente, mayor capacidad de demanda y lo que quiere decir en buenas cuentas es que el mercado interno se ha fortalecido, que la demanda interna se ha fortalecido. Y a este hecho que presenta el presidente en su informe de hoy, yo voy a añadir dos elementos. Uno, el informe del PNUD, porque no estamos hablando, no creo que el PNUD sea masista, Gabriela, ni el informe del Banco Mundial, que voy a señalar enseguida, que en su informe del año 2016, respecto al desarrollo humano en la región, muestra un gráfico muy parecido al que mostró el presidente Evo, pero este muestra lo que ocurrió en el 2002, el 97, el 2002 y el 2012. Así lo muestra el informe del PNUD. Y en este informe, al pasar del año 1997 al año 2002, se ve como el grueso de la población empieza a incrementarse en los ingresos bajos, en los pobres. Disminuye la clase media, lo que la percepción y la intuición de la gente, el modelo neoliberal estaba haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Y entonces, esa caída que se genera en la cantidad de gente que estaba en ingresos medios y engrosar los ingresos bajos, ocurre y se observa por el PNUD en el año 2002. Pero cuando ya muestran las cifras del año 2012, hay uno observa exactamente el mismo gráfico que presentaba el presidente Evo en su informe, donde se disminuye y mucho más, inclusive que el año 97, la base donde está la gente de ingresos bajos y se engrosa aún más el sector de los ingresos medios. Lo que corrobora este hecho de que el proceso redistributivo del ingreso ha generado una capacidad de un mayor mercado interno donde le estamos apostando para el crecimiento y eso es lo que va a permitir que el próximo año continúe el crecimiento económico porque tenemos una mayor demanda interna por una parte y las políticas sociales de redistribución del ingreso deben continuar y profundizarse adicionalmente para sacar a ese porcentaje todavía que estén ingresos bajos y en niveles de pobreza para que se conviertan también en potenciales clase media y con capacidad de compra en la economía. Lo que significa que esa es la fórmula que debemos emplear para garantizar el crecimiento sostenido en Bolivia. Siete millones decía el vicepresidente hoy en lo que se refiere a estos números, a las clases medias. Así es. Ahora, hay observaciones y no le digo por ahora, lo hemos escuchado siempre y nos dicen, sí, la macroeconomía, excelente, buenos indicadores, ¿qué pasa con la microeconomía? Estamos conociendo estos resultados, que tengamos la tasa de desempleo más baja o por lo menos eso lo daba a conocer de América. Así es. En el informe, el tema de la reducción en la extrema pobreza, pero hay un tema que siempre lo observan cuando hacen críticas al modelo económico y eso está relacionado, por ejemplo, al trabajo informal. Bueno, lo interesante de hablar del mercado informal o del sector informal de la economía boliviana, no hay que partir de las fuentes de información. Yo siempre lo digo así, no sé cuál es el sustento para decir que es importante, ha crecido, como escucho decir, el sector informal en nuestro país. Porque en definitiva, cuando uno mira los datos macroeconómicos, en realidad los datos macroeconómicos es la suma agregada de las economías individuales, de lo microeconómico. La suma de lo microeconómico de lo macroeconómico, así de simple. Por lo tanto, no puede ser que, y peor todavía cuando se reconoce ya por organismos internacionales, que Bolivia ha generado un proceso redistributivo mucho mayor y, por lo tanto, eso significa que la plata ha llegado a los más pobres. Yo quería, en la anterior pregunta, tocar también un informe que corrobora este hecho. El informe no es del Ministerio de Economía, del Instituto Nacional de Estatística, que es un informe del Banco Mundial, que está en su web del Banco Mundial, un informe que el Banco Mundial había hecho de todos los países en desarrollo del mundo, entre el 2007, si no me equivoco, y el 2015, o 2010-2015, es una cosa así, donde el Banco Mundial se pregunta qué país es el que más ha mejorado los ingresos del 40% de su población más pobre de cada país. Y ahí, oh sorpresa, el presidente y el vicepresidente hoy día mostraban algunos datos donde Bolivia destaca en América Latina, en América del Sur. Pero los bolivianos habían sido campeones mundiales en algo, en esto. Bolivia es el país que más ha incrementado el ingreso del 40% más pobre de su población, certificado por el Banco Mundial. Informe del Banco Mundial. Al nivel mundial. Hemos ganado de lejos, no solamente esta vez al barrio, a los países de la región, sino a toda América Latina, a todos los países de la África subsahariana, a todos los países de Asia, a todos los países árabes que están en desarrollo. En términos sencillos, ¿qué significa este 40%? Significa que el modelo económico, social, comunitario y productivo que lo venimos aplicando desde el 2006, ha hecho la labor redistributiva del ingreso y ha mejorado los ingresos de los más pobres, del 40% más pobre del país, que está corroborado con los datos que describíamos anteriormente y que significan que eso de que lo microeconómico no está bien, en realidad con este dato de que esta gente ha mejorado su nivel de ingreso, del 40% más pobre, significa que ha mejorado su capacidad de compra y que ha mejorado, en consecuencia, su mejora en la calidad de vida. Y eso, por supuesto que no puede estar en contra de decir que lo microeconómico está mal y lo macro... No, no, no. Lo microeconómico también ha sido beneficiado. Otro dato que corrobora esto de lo micro con lo macro es el dato que presentaba el presidente esta mañana sobre los depósitos del público en el sistema financiero. Estamos hablando de que el país en el año 2005 tenía toda la gente ahorrada en los bancos mutuales, fondos financieros, en fin, en todas las instituciones financieras, solo llegaba a tener 3.800 millones de dólares, el equivalente a 3.800 millones de dólares de ahorro. ¿Cuánto mostró el presidente hoy en el informe de gestión? Sobrepasaban los 23.000 millones de dólares de ahorro de la gente. Eso ya no es que es un tema microeconomico, que la microeconomía está mal, pero de pronto, si los ahorros de la gente han sobrepasado esto, es dinero que no pertenece, no es del Estado ese dinero, es dinero que pertenece a las familias. Y otro dato importante de esto es que el número de cuentas también en Bolivia se ha incrementado. Porque uno podría decir, no, toda esa plata que está en los bancos, 23.000, es de los ricos, los ricos nomás tienen plata ahí. Entonces hay que hacer un complemento a esos datos para poder tenerlos con claridad, de que realmente han llegado a los más pobres, y se ha llegado el rato de distribución, y por lo tanto la microeconomía está bien. Resulta que cuando uno hace el análisis de cuántas cuentas existían en el sistema financiero en el año 2005, había 1.100.000 cuentas. Hoy hemos sobrepasado las 11 millones de cuentas en el sistema financiero. Y cuando uno analiza las cajas de ahorro de la gente que está con su dinero en los bancos, más del 88% de esas cuentas pertenece a gente que tiene en su cuentita depositado menos de 3.500 bolivianos. Es decir, la gente empieza a ahorrar, aunque sea, y tiene un ahorrito de 3.500 bolivianos. Y bueno, ¿eso qué significa? Que antes no existía el ahorro. Es lo que hay que darse cuenta. Antes, como la gente misma lo decía en la calle, yo vivo al día, decía la gente. ¿Qué significaba eso de yo vivir al día? Que uno recibía sus ingresos mensuales y todo, los gastaba en el mes, y no se quedaba con... No había margen para ahorrar. Hoy existe un margen de ahorro que el sistema financiero está recibiendo los recursos. Y en total, pues, tenemos ese incremento de 3.800 a más de 23.000 millones de dólares ahorrados de la gente, lo que una vez más ratifica el hecho que ya la plata llegó a la gente y a los más pobres en particular, lo que les ha dado una mayor capacidad de demanda y lo que significa que su microeconomía ha mejorado. Pues, ¿qué le va a decir? Y tener esta cifra que la conocíamos, 62% de personas en una clase media y que se haya destacado en ello. Muchas gracias por compartirnos esto del Banco Mundial. Sí, sí, no lo conocíamos. Y, bueno, hay una instancia que la corrobora. Para ir cerrando la entrevista, Luis, se ha observado siempre el tema de las reservas internacionales sobre la deuda. Pero, con estos dos indicadores, por lo menos conocemos hoy, sí Bolivia tiene buena referencia. En la relación reservas internacionales Producto Interno Bruto, por ejemplo, estamos entre los dos países que tienen el más alto ratio, la más alta relación. Y estamos hablando de un ratio por encima del 30%. Cuando, por ejemplo, Chile tiene un ratio de 17%. Muchos dicen Chile, una economía sólida. 17% de reservas con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, solamente para dar un ejemplo, ahí uno puede sentirse cómodo con ese 30%. Y otra medida que normalmente los organismos internacionales utilizan para ver si el nivel de reservas internacionales es adecuado, hablan de que debería superar los tres meses de importaciones. Bolivia está por encima de los siete meses de importación con ese dato. Entonces, ha sobrepasado, duplica los tres meses y eso qué quiere decir, que no hay una razón para preocuparse en los niveles actuales. Si de pronto, claro, eso es lo que yo me pregunto, cómo se preocupa la gente, especialmente los economistas neoliberales de este ratio, cuando estamos cerca de los 8 mil millones de dólares de reservas internacionales, cuando ellos manejaban el país, en el mejor momento manejaron 1.700 millones de dólares. Yo no veía que se preocupaban por tener 1.700 millones de dólares necesarias internacionales, peor aún cuando la economía estaba altamente dolarizada. Y la base monetaria fundamentalmente estaba, pues, respaldada en los dólares que tenía el Banco Central, que apenas alcanzaban, repito, a diciembre del año 2005, a 1.700 millones de dólares. Yo no sé cómo esa gente no se preocupaba por 1.700 millones y se preocupa de 8 mil millones de dólares. Son las paradojas de la vida. Claro, cuando uno mira las estadísticas se da cuenta y, bueno, yo creo que esos elementos son para que la población lo tome en cuenta. Quiero agradecer, por lo menos, acompañado a estos minutos, conocer estos citas. Y, aunque me decía, yo le ahora pregunto a usted, ¿volvería al Ministerio de Economía si lo convoca? Bueno, mañana lo sabremos con el presidente, ¿no? Yo siempre he dispuesto, como siempre lo vengo diciendo también, mi salud es prioritaria, pero las ganas de volver siempre han estado presentes y, bueno, el presidente lo tiene. Solo una pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa en el programa que tendremos al retornar. Tenemos el análisis también desde Cochabamba junto a Fernando Mayorga y en Santa Cruz, Hugo Salvatierra. Ya volvemos.